Son 140 estudiantes que reciben su título de bachiller. En condiciones especiales, concluyen tres años, donde no pocos obstáculos superaron para cerrar el ciclo de la educación preuniversitaria. Estuvimos mucho tiempo en las casas, siguiendo los estudios de la casa, mediante las teleclases y demás, pero en el primer momento que ya mejoró la situación del país, nos incorporamos al reloj de nuevo y los profesores trabajando de manera eficiente para adelantar todo el contenido atrasado y logramos salir adelante. En marzo llegó la guerra, la COVID nos atacó y hasta ese instante llegó el curso sin acabar. Cuarentena en el hogar y pasó el tiempo y pasó. Volvimos a comenzar con medidas, con cuidado y el final de 11 grados parecía no llegar. Aquí fue que entró a jugar el seminario en su pose, que todo el mundo conoce. La COVID seguía premiando y fuimos felices cuando, por fin, llegamos a 12. Teatro de los Elementos acogió a los egresados y sus familiares, los que bajo condiciones naturales realizaron la 34ª graduación. Diferente fue el acto, como diferente también fue el ciclo de estudio, sobrepasando los tres años. El reloj es único. El reloj se vive muchas experiencias inolvidables. Ahí contamos con numerosos profesores que son de los mejores, que ellos están siempre apoyándonos. Cada día ahí aprendemos algo nuevo, nos vamos preparando para la vida. El reloj siempre deja en los estudiantes un gran afecto, porque más que una escuela viene siendo una gran familia. El reloj es una familia para todo el que está en él, sea profesores, estudiantes, personal de servicio. Todo el mundo creo que siempre se lleva la mejor impresión de la escuela, ya que ahí salen formados muy buenos profesionales. Tenemos un perfecto claustro de profesores que siempre está ahí para cuando uno lo necesita. Y creo que sí, siempre queda en uno, en el corazón y en la mente, lo grande que es reloj. Con nueva tripulación iniciando el abordaje, continuamos nuestro viaje en la misma dirección. Y hoy pueden, con presunción, ir por el mundo retando y a la vida irle cantando, decir, nos diste avatares, pero a pesar de pesares, hoy nos estamos graduando. En lo adelante, otros centros acogerán a quienes dejaron el reloj, fue un espacio que marcó sus vidas. El reconocimiento fue para las cinco alumnas que, por sus resultados, sobresalen en cada grupo, unido al más integral de la escuela. Este año, Luis Ernesto Calvo recibió la condición de alumno estrella, categoría que por primera vez se entregan en el centro. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.